Continuamos en el módulo de proyectos y vamos a ver ahora cómo creamos un proyecto Odoo nos va a pedir el título del proyecto por ejemplo formación y si tenemos activado el módulo de parte de horas podemos permitir grabar horas a las tareas que vamos a desempeñar Por defecto nos ha salido la configuración de proyectos que nosotros tenemos aplicado en este Odoo que tiene distintas fases, distintas etapas análisis, especificación, diseño, en desarrollo, testeo y aquí plegado, realizado si nos ponemos con el ratón lo ampliamos y podemos ver también este contenido Un proyecto está formado por tareas así que vamos a crear la primera donde nos va a poner el título de la tarea definir cronograma y podemos asignar a un responsable vamos a dejar a este usuario y le damos añadir otra tarea puede ser por ejemplo preparar materiales y esto se lo vamos a asignar a otro usuario y así tantas como queramos hacer las tareas además van a poder irse moviendo desplazándolas con el ratón según vayamos ejecutando el proyecto y es interesante estos tres puntitos que tenemos aquí porque nos va a permitir editar la tarea añadirla por ejemplo algún color alguna prioridad cuando editamos la tarea es interesante por ejemplo añadir una fecha límite añadir etiquetas las tenemos configuradas que nos llama la atención la tarea sin necesidad de abrirla especificar la descripción que queramos en parte de horas podemos considerar unas horas teóricas que vamos a tardar en hacerlo a medida que vayamos trackeando horas pues Odoo nos va a marcar un porcentaje de progreso de la tarea y como vimos en presupuestos aquí también tenemos un chatter que nos va a permitir adjuntar documentación nos va a permitir añadir seguidores a esta tarea y bueno pues enviar mensajes poner notas o planificar actividades todo lo que hagamos va a quedar recogido históricamente en el chat de tal manera que no vamos a perder la trazabilidad si volvemos a tareas pues vamos a ver cómo queda también tenemos estos dos botones aquí que nos cada entidad puede darle el significado que quiera pero bueno en verde en principio es que está listo para pasar a la siguiente tarea tal vez después de comentar con el equipo en una reunión o si lo tenemos bloqueado pues por algún asunto que necesitamos comentar muy bien pues como veis es muy sencilla la gestión de proyectos y de tareas en Odoo lo dejamos aquí y y y y y y y